Buena gente cómo les va vídeo parte 2 de nuestra bandeja marca Sansui modelo FR 1080 o 1080 de 1976 de industria japonesa bueno ahora queda una belleza como lo pueden ver siempre por ahí si no han visto el vídeo vean el vídeo parte 1 después de en el vídeo parte 2 así lo complementan y de las diferencias pero éste era una sola cosa negra cuando llegó que me llevó más tiempo limpiarla que en repararla este primero que nada bueno teníamos todas las gomas derretidas dentro o sea el caucho de la correa y eso es un es un cuento limpiarlo me gasté una tonelada de algodón una y un litro de alcohol más o menos para limpiar todo el picadero de chicle que había por todos lados y eso y bueno me costó limpiarme los dedos todo esto siempre se me mete a las uñas y quedan las uñas negras este bueno y después que pude limpiar todo en una pequeña lubricación a todas sus partes este y lo mismo que con el motor que se había metido todo el caucho y adentro así que eso o sea cuesta limpiar ese tipo de cosas tanto en esto y las casetas en las de caseteras ni les comento uno como el trabajo que hay que hacer ahí bien por una vez limpiado todo eso este día todo engrasadito y no engrasadito sino más que nada algunas gotitas de lubricante en las partes móviles bien este a limpiar me dediqué solamente de entrada a limpiar todos y a destrabar piezas que estaban pegadas con esa cosa este ya limpiar no saben la mugre que salió de esto si de la bandeja es una impresionante de la bandeja el chasis la madera el enchapado todo no sé dónde habrá estado esta cosa en algún taller bien preservada pero en un taller seguro porque estaba lleno de hollín monstruoso tocaba con el algodón y salían negro 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 y así para un montón de pasadas hasta que quedó algodón limpio este bueno a dar que más después de toda esa limpieza armado voy a limpiar el platito igual que estaba una cosa negra así que alcohol yo le yo lo limpio con alcohol con otra cosa no sale este bueno después limpiamos el caucho así con una espuma el bracito bien pulido bien limpio que es una belleza este y bueno una vez que ya estaba todo limpio esto procedía a poner correa nueva este poner púa nueva este y a fabricarle eso que están viendo ya que es un engendro mutante pero cumple su propósito y mirando fotos muy similar a lo que lleva originalmente pero pero trabaja así o sea en la idea que el propósito de estos que trabajen si no deje de ese color eso es un es una polea de una bandeja o sea para hacer este tipo de cosas yo revuelvo a ver que tengo y que me pueda servir para el propósito y que quede más o menos decente bueno eso y después con ese alambre acerado que creo que lo usan para cortar este tergopol y ese tipo de cosas para levantar temperaturas si este no me gusta porque es muy rígido pero bueno a la vez sirve porque este no se dobla hay que hacer de fuerza para que se doble eso es acerado sí pero originalmente esto lleva una nano linga de acero y flexible sí y lleva un péndulo en la punta que es más o menos de ese tamaño sí y bueno y se cumple el trabajo del anti skate y en cada posición que se le pone mientras más en la punta más contrapeso hace para que el brazo venga para acá y ahí está en modo base cosa que me mantenga el bracito en el en el medio sin moverse si ni para allá ni para acá y así lo empezamos a correr el brazo empieza a venir para acá bueno cumple con su propósito igual estuvo trabajando que es una manualidad con ese alambre y ahí queda este bueno que más podríamos haber dicho de esto bueno limpieza eso justo atrás en las fichas rc a que estaban también medias complicadas este ya saben que la etiqueta siempre que llevan alterar la mayoría de las bandejas supuestamente es el modelo de púa que lleva el porta cápsulas sí pero bueno años trabajando en esto por ahí está ese papel y acá adelante tiene puesto cualquier cosa sí sí que por fin hay que darle bola buscamos información primero que vemos la cápsula que tiene buscamos eso y vemos si se parece a lo que tiene puesto si no se parece porque fue modificado así no se le cambiaron otra cápsula si hay que tener en cuenta con eso bueno provee todo el mecanismo es una bandeja semi automática bien este lo ponemos con el bracito al vinilo termina el vinilo se levanta viene acá y se apaga semi automática cuenta con dos velocidades 33 y 45 bien el motor es de 110 220 bien así que el cambio de velocidades es mecánico o sea en baja correa sube correa qué más para contar el tema de arranque de esto llevamos el veracito al vinilo y el plato inmediatamente arranca sí pero el brazo no baja si el brazo lo tenemos que bajar con este le damos una pulsación y el veracito empieza a bajar lentamente al vinilo y después si va en el medio y lo queremos parar accionamos este bracito se levanta bien acá y se apaga pero tener pendiente llevamos el brazo y no se va a quedar en la bandeja en el vinilo si hay que apretar la perillita y bueno y el de allá atrás si queremos hacerle una pausa es el levanta pick up si que el que se vemos ahí leaf play y bueno así que así una purificación con esta cosa pero en serio cuando le digo que tenía mugre tenía mugre una cosa que tenga tierra y su suciedad y ese tipo de cosas bueno saben que por lo general siempre con espuma este sacó todos esos residuos pero esto era complicado no podía ponerle mucha humedad a esto así que acuérdense que esto es madera y toda la cosa así que casi lo traje 100% con alcohol este para poder sacar todas las manchas la capa negra que tenía y el acrílico era una cosa horrible no sé si en el vídeo parte 1 creo que se ve que era una sola mancha negra de de hollín otra explicación no la encuentro es hollín y estuvo guardado estacionado en algún taller esto y recibía todo el humo y las partículas de un vehículo y se montaron encima pero no desde hace poco o sea eso esto ha estado por la degradación de la correa y todo eso ha estado 30 años parado esto no es que se lo dejamos de de usar hace 20 hace 5 años esto lleva 30 años parado más o menos por la degradación de la goma para que llegue a eso es porque ha estado mucho tiempo parada este bueno gente ahí lo tenemos me costó como les digo más la limpieza que en repararla en reparación más que nada teníamos cambio de correa este y púa nueva pero como saben esto hay que hacerle mantenimiento y toda la limpieza que le realicé se llama mantenimiento y después de ver todas sus partes móviles y echarle una gotita de aceite lubricante mecánico no comestible este para que pueda trabajar bien de forma blandita todo su automático todas sus piezas así que bueno gente ahí quedó una belleza una hermosura a como estaba quedó nueva la bandeja pero aparte está muy bien preservada solamente tenemos los rayones clásicos de arriba del acrílico que eso es por estar poniéndole cosas arriba si por ahí esto lo dejamos usar y lo guardamos en algún lugar para nuestro pie arriba y bueno pongamosles un trapito arriba algo pero dentro de todo está impecable está impecable su acrílico está impecable su bisagra está impecable la bandeja en sí todo está impecable si le podría llamar nuevo me estaría exagerando un poco pero está casi ahí de lo impecable que está la bandeja bien preservada bueno gente vídeo parte 2 de nuestra bandeja sandri modelo FR1080 de 1976 de industria japonesa ya saben si les gusta el like si les gusta el video denle like suscribanse, activen la campanita y compartan que todo eso rinde y mucho nos vemos en el que cuiden nos vemos en el que cuiden y y y y y y